Hoy no es un día normal para Juan Diego, pues a su colegio llegará una herramienta que le cambiará la manera de ver la educación. Pero no solo eso, el presidente Santos se le entregará personalmente. Mi hijo con la tecnología es bueno, sabe meterse a muchos programas, sabe mucho de juegos, sabe bastante de los programas de internet. Ya está todo listo, los estudiantes, profesores, vecinos, el beso a mamá y esperar. Una espera que parece eterna, pero al fin, anuncia la entrada del presidente y sobre todo lo que él trae. Estos niños usando esas tabletas, usando la conexión, van a descubrir un mundo nuevo. Ya está en manos de este pequeño de sexto grado una tableta que servirá para acercarlo más a este mundo de oportunidades que trae la tecnología y que en Soacha, al sur de Bogotá, beneficiará a 65 mil estudiantes gracias a que el gobierno nacional, a través del Ministerio TIC, piense en niños como Juan Diego. Desde el Ministerio TIC.